Carlos Manuel Joaquín González. Se invita a los presentes a ponerse de pie para recepcionar al gobernador electo del Estado, libre y soberano de Quintana Roo, ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, y reanudar la presentación. Gracias. 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 Carlos González, gobernador electo del Estado de Quintana Roo. Bienvenido a la sede del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Esta es la primera ocasión en la historia de nuestro Estado en la que el nuevo titular del Poder Ejecutivo acude a la sede del Poder Legislativo a recibir el bando solemne como testimonio de su compromiso ciudadano. Con su voto como herramienta esencial, la sociedad quintana ronense decidió iniciar la construcción de un nuevo tiempo para la política, la economía y para el desarrollo humano. Es esa nuestra circunstancia histórica, local y contemporánea. Estamos iniciando una nueva era de la ciudadanía en el gobierno y la del gobierno abierto a la ciudadanía. Saludamos con visión de Estado y con visión ciudadana al nuevo titular del Poder Ejecutivo, quien empeñó su palabra para gobernar con todos, por todos y para todos. Carlos Manuel Joaquín González. Asumimos el compromiso de colaborar en justo y sano equilibrio de poderes, velando por el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestra democracia, creando siempre un espíritu de unidad y de confianza entre la sociedad y sus autoridades. En la nueva era democrática que estamos inaugurando, la diversidad de nuestra sociedad debe ser la principal fuente de nuestra riqueza espiritual, de nuestra cultura y de nuestra vida política. A nadie conviene seguir viviendo en un estado dividido artificialmente entre el sur, el centro y el norte, o entre islas y el continente, o entre los que tienen y los que nada tienen. La unidad debe ser nuestra virtud política y la diversidad cultural de nuestro sello de identidad. que el camino iniciado sea para bien de todos, que no haya retrocesos ni pausas, que se escuchen todas las voces y que florezcan todas las iniciativas ciudadanas, que no se excluya a nadie y que nadie se sienta excluido, que nadie regatee su participación y que nadie ponga piedras en el camino para transitar en este nuevo tiempo, en el cual todos tenemos la responsabilidad de edificar sobre bases sólidas, que siempre prevalezca el interior general por encima de los intereses y las ambiciones particulares. en este bando solemne está la expresión de la voluntad popular, que esa voz ciudadana nunca sea traicionada, que esa voluntad ciudadana marque el rumbo y el porvenir para un mejor Quintana Roo. Muchas gracias. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. Se reanuda la sesión. El siguiente punto en el orden del día es la expedición del bando solemne, por el que se declara gobernador electo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, al ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, para el periodo constitucional 2016-2022. Es cuanto, Diputado Presidente. Me permito dar lectura al bando solemne. El Instituto Electoral de Quintana Roo, con apego irrestricto a lo establecido por el artículo 286 de la Ley Electoral de Quintana Roo, hizo del conocimiento de esta honorable legislatura, el 12 de septiembre del 2016, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, confirmó la sentencia del 10 de agosto de 2016, dictada por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, en el juicio de nulidad junio 005-2016, por el cual determinó confirmar los resultados del cómputo estatal, la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría y validez como gobernador electo de la entidad federativa, al candidato postulado por la coalición Quintana Roo, que no une una nueva esperanza, en tal virtud se declara gobernador electo del Estado de Quintana Roo, al ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, cargo que ejercerá por el periodo 2016-2022, a partir del día 25 de septiembre del 2016, fecha en que tomará legalmente posesión del cargo al rendir protesta constitucional ante la legislatura del Estado, en sesión solemne celebrada para tal efecto. Comuníquese la presente declaratoria al ciudadano gobernador del Estado, a fin de que sea dado a conocer en cada una de las cabeceras de los municipios de la entidad. Publíquese en el periodo oficial del Estado de Quintana Roo, para los efectos legales que correspondan. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los 22 días del mes de septiembre del año 2016. La mesa directiva del primer mes del primer periodo ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio constitucional de la honorable decimoquinta legislatura del Estado, diputado presidente José Esquivel Vargas, diputada secretaria Eugenia Guadalupe Solís Salazar. se invita a los presentes a ponerse de pie. La honorable decimoquinta legislatura constitucional del Estado libre y soberano de Quintana Roo, decreta, se expide el bando solemne por el que se declara gobernador electo del Estado libre y soberano de Quintana Roo, al ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, para el periodo constitucional 2016-2022. Muchas felicidades. Se pide a los presentes tomar asiento. Aplausos. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la entrega del bando solemne al gobernador electo del Estado libre y soberano de Quintana Roo, ciudadano Carlos Manuel Joaquín González. Aplausos. 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 Gracias. En tal virtud, se clausura la sesión número 7, siendo las 12 horas del día con 37 minutos del 22 de septiembre del 2016, y se cita la sesión solemne con motivo de la protesta del gobernador electo de Quintana Roo, ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, el día 25 de septiembre a las 11 horas, así como para la próxima sesión ordinaria, el día 27 de septiembre del año en curso a las 19 horas. Asimismo, se invita a la misma comisión de cortesía a acompañar y despedir al gobernador electo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, cuando él así lo disponga. Muchas gracias a todos por su amable asistencia. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.